Buen viernes, vamos cerrando la semanita Estuve viendo ahí que varios de ustedes Ya estuvieron subiendo sus actividades en la plataforma Tanto actividad como evaluación Así que bueno, los felicito desde ya Porque es un avance Así que así llevan al día el curso Eso más que nada Por fin viernes, dice ahí Julio Julio cree que es, ¿no? Bueno, yo voy a ir presentando He visto que muchos han estado presentando Sus trabajos prácticos Así que bueno, asumo de que La mayoría ya está pudiendo ingresar a la plataforma De todos modos, cuéntenme Cuéntenme si alguien no pudo ingresar a la plataforma Si alguien de los presentes aquí No ha podido ingresar Me cuenta, ¿sí? Me escuchan bien, ¿no? Todos, la mayoría me ven y me escuchan bien Ven mi pantalla, confirmenme en el chat Porque hay justo una compañera No puede escuchar Cuéntenme en el chat si se puede ver Si se puede escuchar Gracias, gracias Ahí le vamos a hacer a la compañera Para que salga y vuelva a entrar Hoy voy a estar yo dando la clase El ingeniero no puede el día de hoy Pero voy a estar yo dando su clase Si alguno está con inconvenientes Todavía con el ingreso a la plataforma Como les decía Me cuentan, ¿sí? Me cuentan ahí en el chat Si alguno tiene un problema Por suerte estoy viendo que Parece que la mayoría Está con buen acceso Así que Buenísimo Buenísimo en ese sentido De todos modos Si bien estamos arrancando las clases todavía Si alguno todavía no arrancó No subió su práctico Estamos a tiempo No se cuelguen nada más Pero estamos a tiempo de subir Los prácticos Vamos a ir reiterando Si ven en mi pantalla Yo estoy acá Entonces en el curso de herramientas digitales Me fui a módulo 1 Que es el que terminamos de ver la clase anterior Y bueno, ahí le subí varios de los documentos Que estuvimos trabajando de ejemplo Y tenemos la actividad práctica Donde me dice que 17 ya tengo yo subidos ¿Sí? Así que Los felicito Los felicito que Que ya han podido subir su tarea Yo las voy a La voy a estar evaluando Y la evaluación va a estar en función Por la nota Digamos Yo el hecho que lo hayan subido Para mí Este ya Este Está muy bien Y la nota va a variar en función del dominio A veces Por ahí me pasa de que Vuelven a copiar la cuenta de Gmail Que ya tienen ¿Sí? La idea y la tarea era crear una nueva cuenta de Gmail Así que Bueno Las voy a estar evaluando Todavía no las califique Así que si alguno quiere Hacer algún cambio Todavía Está Ahí a tiempo ¿Sí? Y tenemos después la evaluación Que es un tipo Multiple Choice ¿Sí? Esta evaluación Tengo 15 personas que ya la han enviado también ¿Sí? Los que les falten Hacen clic ahí Y van enviando sus respuestas ¿Sí? Roberto Roberto me dice en el chat Andrea ¿Podrías pasar el link de las clases grabadas por WhatsApp Por el chat? En la que se pasó es una foto Y no se puede copiar Bien Roberto Yo te voy a decir de dónde sacas el link Así ya Te quedas ahí como fijo Si estás viendo mi pantalla Fíjate que yo voy a abrir el WhatsApp ¿Sí? Me voy acá a WhatsApp ¿Sí? Y me voy acá al curso Estoy ahí en el WhatsApp Del grupo nuestro ¿Sí? Te vas acá donde dice el nombre del grupo Y ahí tenés el detalle del grupo ¿Sí? Ahí donde dice leer más Lo abrís Y acá dice las clases grabadas ¿Ves? Vos haces clic ahí Y ya vas a poder acceder A las clases grabadas Yo igual ahora lo voy a compartir ¿Sí? Fíjate que acá tenés el acceso directo del Zoom El acceso directo a la plataforma Y a las clases grabadas Y ahí lo voy a dejar ¿Sí? Bien Otra cosita ahora En minutitos voy a estar largando Ahora vamos a hacer Como hacemos en las clases pasadas La hoja de cálculo para La asistencia ¿Sí? Voy a estar ahora largando En minutitos Así que atentos con eso Con el tema de la asistencia Yo ahora voy a hacer Como lo vinimos haciendo En las clases pasadas El registro de la asistencia ¿Sí? Ahí estoy Esperando algunos de los alumnos Están ingresando Así que Vamos a Esperar Y ya vamos largando ¿Sí? ¿Alguno le generó duda Al tema de la actividad práctica O le pareció sencilla Capaz que No sencilla Pero alcanzable ¿No? Entonces la tarea La tarea práctica O la actividad práctica De esta clase Era De este módulo Módulo 1 Era la creación De una cuenta De Gmail Profesional ¿Sí? Una cuenta de Gmail Para el negocio Si yo no tengo un negocio Por ahí nos pasa también Que algunos no tienen Todavía negocio activo Pueden ahí Hacerse una cuenta Que sea Más bien corporativa O formal ¿Sí? Me acuerdo Una que vi hace poco Que era José Cap Una cosa así ArrobaGmail.com Cap de Boca ¿No? Y si yo tengo que hacerme No sé Me tengo que hacer Un currículum O me voy a hacer Una tarjeta Para vender mis servicios Si pongo esa cuenta No está mal Pero va a quedar Mucho mejor Si yo me pongo JoséGazista ArrobaGmail.com ¿Sí? Ahí está el ejemplo De Sergio Gazista Que está en la teoría En las clases teóricas ¿Sí? Y vamos a chusmear Un poquito Vamos a chusmear Un poquito Los correos Que han estado utilizando Que han estado poniendo Pueden Igualmente Acá no Quizás alguno Ya lo tenía Al correo Y para nosotros Va a estar bien Bueno, acá tenemos El ejemplo de Richard Estuvimos trabajando Con Richard La clase pasada También en El perfil En la creación De su catálogo ¿Sí? Julio me dice Que solo había que poner El correo electrónico Creado Y las actividades Que realizamos Sí Sí, este Julio El correo Una mini reseña Más que nada Para darle contexto A lo que estás poniendo ¿Sí? Acá por ejemplo Tenemos Richard Multimedios EIB Sublimaciones Jujuy ¿Sí? Nombre de un negocio AT Escobar Patricia Acompañante terapéutica Buenísimo Patricia Está clarísimo Y acá Fíjense que está El nombre de Patricia Porque ella es verdad Ahí su servicio Ella es el servicio Digamos Sus manos Su Su saber Su conocimiento Entonces Está Perfecto Indumentaria Fashion Cami También está Está bastante bien O sea Está Profesional Si yo lo veo Sé que es un link De un negocio Una cuenta de correo De un negocio Ventas por catálogo Nair Me encanta también Buenísimo Así que Está muy bien Sí Yo veo que Lo poco que estoy Leyendo La mayoría Están Están súper bien Así que los felicito Acá Si ustedes quieren Crearse dos Tres cuentas De correo También no hay Problemas Si usted Necesita Me pasa a mí Yo tenía mi cuenta Personal André Personal Y lo utilizaba Para todo Digamos Profesional Andreapinedo3 Arroba Gmail Sí Ahí se los voy a Simplemente Para Porque si no A veces lo digo Al aire Mi cuenta De correo Era Andreapinedo3 Arroba Gmail.com Sí Esa es mi cuenta Actual La que yo más Utilizo Con la que No sé Me manejo Con clientes Con la que Me manejaba En la facultad También Sí Antes de esa Tuve un montón De cuentas De correo Había muchas Sí En Hotmail En Yahoo En otras Plataformas También Y ahora ¿Qué me pasa? Esta cuenta Además es la que La tengo en el celular Pero el celular Se llena Sí ¿Se acuerdan que Cuando hablábamos De Google Drive Decíamos De que Les da 15 gigas De almacenamiento Eso incluye Lo que almacenamos En Gmail En correos En fotos En Google Drive En los documentos ¿Qué es lo que pasa? Que se va llenando La cuenta Sobre todo Si la tengo en el celular Yo tengo sincronizadas Las fotos Entonces Mi cuenta Está bastante llena Bueno Me creé otra cuenta Que la La utilizo En forma paralela Para la parte De Lo que es Más laboral Que es Andrea Pinedo Van a ver que Esta es la que utilizo Yo acá Para el drive De las clases Justamente Porque si quiero Utilizar la otra Ya estoy con Poquito espacio Entonces Para hacer Todo lo que ha sido Las clases El Trabajar Con los documentos Y los archivos De De este curso Me manejé con esta Que es Andreapinedo Punto info Fíjense como yo me creé otra Y no pasa nada Así que también Ustedes pueden Si quieren Volver a crear otra cuenta Otra No sé Supongamos que Por ahí hay algunos alumnos Que tienen más de una actividad También yo creo que es válido Ir haciendo distintas cuentas Si a ustedes les sirve De esa forma ¿Sí? Bueno Si tienen alguna duda Igual Me ponen Comentario ahí En el chat Y Lo vemos Yo voy a aprovechar Para avanzar Si es que no hay ninguna duda Igual cualquier cosa Saben que Que nos pueden consultar Bueno Bárbaro Entonces Actividad de De módulo 1 Estamos bastante bien Evaluación Como les decía Ustedes ingresan acá Yo voy a ver O sea Lo voy a Previsualizar Cuando ustedes Ingresan acá Fíjense que tienen así Tipo Múltiples choice ¿Sí? Así que ahí sin miedo Las cuentas de Google Son pagas Bonificadas Con la compra de un celular O son gratuitas ¿Sí? ¿Cuál sería la opción Correcta aquí? A ver Quién me dice en el chat Las cuentas de Google Son Pagas Son bonificadas Con la compra de un celular O son gratuitas Esa es la primera pregunta ¿Sí? Son gratuitas Dice Patricia Muy bien Bueno Y así van a tener Diez consultas Diez preguntas En este formulario Los otros ya son Un poco más cortos Módulo 1 y 2 Son diez Pero son preguntas Bastante sencillas ¿Sí? Finalizan su examen Y se sube la nota ¿Sí? Después nosotros Eso ya lo vemos Por acá Por atrás Para hacerle evaluar La calificación Este es un curso Que tiene calificación ¿Bien? Bueno De esa forma Entonces van a Ustedes ir completando Su examen Creo que tienen Dos intentos Por ahí En el caso De que Quieran mejorar Su nota Si no recuerdo mal Tienen dos intentos ¿Sí? Bueno Yo voy a salir De acá Julio me dice En el celu Por ejemplo Se puede usar Nuestra cuenta La que teníamos Y la creamos Ahora las dos Al mismo tiempo Así es Así es Julio Tal cual De hecho Yo en mi celular Tengo cinco cuentas De Gmail De la mía La personal De Andrea Pinedo Tres la que uso Desde siempre Tengo la Andreapinedo.info Tengo otra De un negocio De otro negocio Tres Cinco Cinco Cuántas tengo Y si necesito Quizás tengo que agregar Otra más La agregaré Pero trabajo Con esas cinco No es que las utilice Las cinco al mismo tiempo Pero a veces Tengo que ver El correo electrónico De una Bueno La abro Tengo que abrir El correo electrónico De otro Bueno Lo abro Las aplicaciones Son bastante intuitivas Entonces Permite que yo pueda Hacer eso Maya Dice Hola Me estaba funcionando mal El internet No llegué a escuchar Ah sí Maya Si me escuchás ahí Es Subir el correo Y contar Algo muy cortito Sí Soy Maya Me dedico a esto Sí Más que nada Para darle un contexto Por ejemplo Está ahí El caso de Patricia Escobar Que puso un correo Que es At.escobar Patricia Arroba gmail Si ella no me explica Que es acompañante Terapéutica Yo no entendería El correo electrónico Sí Más que nada Por eso Sí Patricia me pregunta ¿Cuántos son los trabajos A presentar? Lo que ustedes van a ver acá En la plataforma Eso es lo obligatorio Sí Actividad práctica En este caso Obligatoria Si van a módulo 2 Ya subí la parte teórica Acá vamos a ver De hecho el tema de hoy Sí Y acá está el trabajo práctico Del módulo 2 También ese es El obligatorio Sí Y acá abajo Me está faltando Después al final Todavía igual Estamos arrancando Recién módulo 2 El cuestionario Del módulo 2 Sí Que es como el anterior Y Por cada módulo Que son Cuatro módulos Van a tener Una actividad práctica Y una evaluación De módulo Sí Bueno Yo entonces Para ir arrancando Con la clase Si me siguen acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Digo bueno Tengo que abrir mi presentación ¿No? Para dar la clase Fíjense como Yo estoy acá en la compu Lo abro desde mi navegador Abro una nueva pestañita Ustedes están viendo El proceso Completo ¿Sí? Y voy acá Drive.com Drive.google.com En mi caso Como lo abro desde la compu Lo hago desde esta forma Se me abrió Se me abrió un Google Drive Que no es Donde yo tengo guardadas Las presentaciones De la clase Entonces ¿Qué voy a hacer? A ver Yo estoy meta a hablar Pero No se veía Mi pantalla Voy a empezar De nuevo Porque no se estaba Viendo mi pantalla Acá les había mostrado El módulo 2 ¿Sí? El módulo 2 En la plataforma Donde se ve Que ya subí las teorías Y acá donde dice Actividad práctica ¿Sí? Del módulo 2 Bueno Les decía entonces Que yo voy a continuar Ahora A dar las clases Y Tengo que abrir Las presentaciones De la clase Entonces Lo voy a hacer Directamente Desde el Google Drive ¿Por qué? Porque en el Google Drive Es donde yo Almaceno toda la información Del curso Y las presentaciones Que de hecho Son las que ustedes ven acá Entonces Ahí fíjense Que estoy en mi navegador Quizás si yo lo quisiera Hacer desde el celular También lo puedo hacer Y puedo presentar Desde el celular La diferencia sería Que yo me iría ahí A la aplicación De Drive En el celular La app Drive Del celular Pero yo acá Desde la computadora Lo que hago es Abrirme acá Mi pestaña de Drive ¿Sí? Fíjense acá Voy al signo más Y hago Drive ¿Sí? Lo que les decía recién Es que yo abrí Y se me abrió El Drive Pero de otra cuenta Donde yo no tengo Almacenado el curso Fíjense ¿Sí? Acá está Arriba a la derecha Es la cuenta De Shuku Software Que es una De las cuentas De nuestro negocio Y yo tengo Mi información Acá Andrea. AndreaPinedo.if Entonces yo quiero abrir Ese Google Drive El otro lo cierro ¿Sí? Y de aquí me voy A mi carpetita Donde tengo El curso ¿Sí? Yo ya estoy acá Módulo 2 Me voy a mi carpeta De módulo 2 Y acá es donde Tengo que abrir ya La clase 1 De módulo 2 Y listo Acá puedo arrancar A presentar ¿Sí? Antes de arrancar A presentar Ya les voy a generar El link De la asistencia Me voy entonces De nuevo a mi Google Drive Y me voy a la carpetita Donde tengo La asistencia ¿Sí? Tengo una carpeta Fíjense Yo trato de ser ordenada En eso Y tener Todo Etiquetado Con nombres ¿Sí? Tengo una carpeta Que es del día viernes Y Acá voy a entonces A ver el último archivo Que habíamos hecho De asistencia ¿Sí? Fíjense que tengo Dos archivos de asistencia Uno Trabajamos con Google Doc Y después lo trabajamos Con hojas de calvo ¿Sí? Con archivos de documento Y con hojas de calvo ¿Sí? Y después acá Fíjense Que tengo todos Los otros Documentos Con los que estuvimos trabajando Para que no Se me mezcle todo Yo lo que voy a hacer Es ordenarlo un poquito Creo una nueva carpeta Dentro de esta misma carpeta Que se llaman Ejemplos Que es lo que voy a hacer Los archivos Que son De ejemplo Los que hice ahora Y los que trabajemos A futuro Los voy a dejar Dentro de esta carpeta Que se llama Ejemplos ¿Sí? Lo arrastro Así como uno lo hace En la computadora Y se me meten ahí Y ya ahí está ¿Sí? Bueno, ahora entonces ¿Qué es lo que quiero yo? Volver a generar un documento Para la asistencia Quizás Para los que ya están En el uso Del Google Drive Toda esta explicación Que yo estoy haciendo Sea Muy repetitiva Básica Pero si hay algunos Que están Introduciéndose Todavía En el uso De Google Drive Quizás esta explicación Les sirve Después me cuentan En el chat Si les sirve Que yo les cuente Y les vaya haciendo Como el cuentito ¿No? Así de De cómo voy dando los pasos Me voy acá entonces A Asistencia del viernes Que es lo que voy a hacer Voy a trabajar Sobre este mismo documento Pero No quiero Borrar Este Me voy a hacer Clic derecho Y voy a crear Una copia ¿Sí? Una copia De este archivo Y sobre la copia Es donde yo voy a editar Ahí Hago doble clic Y abro la copia Gracias Maya Responde Maya Que sí está Está bien La explicación Bueno Fíjense que estoy trabajando Sobre la copia Y yo voy a ponerla acá Entonces Actualizar Viernes 11 ¿Sí? Cambio el nombre Ahora es Asistencia Viernes 11 ¿Sí? Y acá Esto es lo del Viernes anterior Lo borro todo ¿Sí? Y bueno Acá vamos a hacer Un nuevo registro De todos ustedes Acá voy a poner El El link Que Voy a compartir ¿Cómo comparto el link? Si se acuerdan Voy a compartir El link De este archivo No es el mismo Que el de la clase pasada Si son archivos distintos Cambia el link Me voy acá arriba Me voy acá arriba Donde dice el botoncito Compartir Si lo hacen desde el celular Siempre van a estar trabajando En los tres puntitos O tres guiones ¿Sí? En las aplicaciones En las aplicaciones de celular Siempre se trabaja Con menúes desplegables Entonces vamos a ir A los tres puntitos O a los tres guiones Que están en la parte superior De la pantalla Del celular Acá en este caso En la computadora Que es una interfaz Mucho más amplia Y más clara Vamos al botón Que dice compartir ¿Sí? Después el nombre De las dos opciones En el celular Es exactamente lo mismo Lo que puede llegar a cambiar Es de donde está ubicado ¿Sí? Me fui al botón compartir Y yo quiero compartirle El link ¿Sí? Fíjense que acá dice Acceso general De acá es donde yo voy A generar el link Entonces me voy A donde dice Acceso general Cualquier persona Con el enlace Con el enlace o link Sí, es lo mismo Y yo quiero que esas personas Sean editores De este archivo Listo Copio el enlace Hecho O puedo copiarlo Desde acá Y ese se lo comparto ¿Sí? Yo voy ahora A copiar El link Fíjense que acá He copiado ¿Sí? Quizás Yo hago todo Con el teclado Hice control C Puedo hacer clic derecho Copiar Y lo voy al chat Y ahí les acabo De pegar la opción El documento Para que registren Su asistencia Ya en unos segundos Ya seguramente Ustedes van a empezar A meterse en este documento Y a registrar Su asistencia A ver Tenemos 18 participantes En la clase Tendríamos que tener Al menos 15 registros De asistencia Si yo voy a borrar acá Porque por lo menos Vamos a tener Voy a dejar Ahí Un margen Si se agregan más Vamos a ir después Agregando más Pero Según yo Vamos a tener Unos 15 Quizás un par más Registrados de asistencia Esta comisión Del viernes Es una comisión Con muchas pilas Así que Bueno Espero que Que sigamos así Ahí está En comentarios Pueden poner Lo que ustedes quieran Si tienen alguna duda O no sé Me falta el trabajo Práctico 1 No entendí Tal tema No lo entendí O ya presenté Lo que quieran En comentarios Bien Ahí entonces Yo a lo largo De la clase Voy a estar Reiterando El tema De la asistencia Si ustedes Recuerden eso De que A lo largo De la clase Voy a estar Insistiendo Con eso Después chequen Por las dudas Que están Registrados Porque por ahí Veo que Se van Chocando Y que a veces Se van Pisando Los Los presentes Recién Por ejemplo Roberto Borró a alguien Que estaba No sé quién Ojo ahí Roberto Ya está Roberto En la posición Uno Pero creo que Borró a alguien Fíjense Después que quede Registrado su asistencia Lo vuelven a poner ¿Sí? Esto pasa Porque somos No, no No se preocupen Igual Esto pasa Porque somos Muchos Que estamos Editando Al mismo tiempo Entonces Claro Yo me posicioné En la fila Trece Y vino otro También se posicionó En la fila Trece Y bueno Es así Porque hasta que yo Hasta que yo Escriba Hay otro que venía Escribiendo Pero no lo veo Entonces pueden pasar Estas cosas Es muy excepcional Igual Roberto No te preocupes Dejalo en lo más Dejalo en lo más Ahí a tu nombre Yo les voy a estar Reiterando Y ahí fíjense Que quede Registrada La asistencia No te preocupes Roberto Dejalo en lo más Ahí Y por favor Ustedes después Verifiquen De que quede Registrada Su asistencia Usualmente Uno cuando trabaja Con documentos Compartidos Difícilmente Pero a los fines Del ejercicio Usualmente Uno va a ser Un poco más Ordenado Porque pasan Por ahí Estas cosas Donde Nos vamos pisando En cuanto a la edición Así que No se preocupen Igual Roberto Y el resto Claro A ver Cami dice El puesto 6 Ya está ocupado Listo Ponele a un No tocar O algo Cami Y si no En el comentario O lo pones En color A tu nombre Sí Por ahí pasan Para que no No te cambien Bueno Los voy a dejar Entonces ahí Tienen para que Vayan registrando Su asistencia Se van agregando Los alumnos Así que Por lo menos Vamos a hacer Unos 19 Creo yo Sí Esperemos que más Puedan ir ingresando Y ahí Vayan registrando ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué a mí me gusta Digamos Trabajar Con 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 lo que es Hojas de cálculo Porque lo puedo hacer Tranquilamente Con el Google Doc Y En este caso A mí en lo personal Me gusta un poquito más El Las hojas de cálculo Porque Permite trabajar De forma más fácil Con datos ¿Sí? En este caso Estamos hablando De datos que son Cuantitativos ¿Sí? Pero también Sí pueden ser Datos cuantitativos Por ejemplo Acá yo tengo El 1, 2, 3, 4 La numeración Si yo quisiera Puedo hacer la suma De todos estos números Fíjense que ahí acabo De hacer La suma A modo de ejemplo Nada más Todo en forma automática ¿Sí? O podría sacar yo Por ejemplo En vez de suma Podría sacar El promedio El promedio El promedio También De esos números ¿Sí? Bueno Todas las hojas De cálculo Tienen la facilidad Están diseñadas Especialmente Para trabajar Con números O sea Con datos Cuantitativos Pero con los cualitativos También Porque yo Van a ver Que después Voy a venir A este documento Los voy a ordenar Por apellido Y nombre Por eso les pido Que pongan Apellido Y nombre Y ya me queda Ordenado Alfabéticamente ¿Sí? Me dice ahí Cami Que Cami era La damnificada De Roberto Bueno Vamos largando Todavía hay espacio Hay varios alumnos Que están faltando Anotarse Vuelvo a compartir ¿Sí? El link Para los que ingresaron Recién Y siguen ingresando Les vuelvo A compartir El link En el chat Para que anoten Su asistencia Si hay alguien Que no esté Pudiendo anotar Su asistencia Porque ya nos ha pasado ¿Sí? Recuerden que Tienen que tener Bajada la aplicación De hojas de cálculo ¿Sí? La vez pasada Trabajamos con Google Doc Tenías que bajar La aplicación De Google Doc En el celular ¿Sí? Si están en la computadora Lo abren en la compu No tienen que descargarse nada Pero si están Desde un celular Sí Al hacer clic En ese link Van a tener Van a tener que Descargar la aplicación De Google Doc ¿Sí? Bueno, vamos a ir arrancando Con la Con la clase Sí, ahora con la teoría Recién estamos arrancando Con la teoría Richard No te preocupes Vamos a alargar Entonces Me voy ahora Sí ¿Se acuerdan que Recién abrí Yo la presentación? Este documento Queda ahí Pueden seguir Pueden seguir Registrándose Yo voy a volver A dejar Soy un poco insistente Con el tema De la asistencia Pero porque Veo que A veces se les Desconecta Salen Vuelven a entrar Así que no se preocupe El link va a estar acá Disponible Para que Ustedes puedan Registrar su asistencia ¿Sí? Bueno, entonces me voy A mi presentación En este caso Del módulo 2 ¿Sí? Módulo 2 Clase 1 ¿Qué es lo que vamos A ver en este módulo? La primera clase Está enfocada A una herramienta De banco ¿Sí? Una herramienta Tipo de banco Una herramienta De billetera virtual ¿Por qué? Porque si nosotros Queremos tener Presencia digital Si nosotros Estamos trabajando Con una página web Con un sitio web Con redes sociales Con ventas A través de redes Y de la web Por eso estamos acá En el curso De herramientas digitales Tenemos que tener Una herramienta Que nos permita También generar Esas cobranzas ¿No? Obtener esos ingresos A través de La web O de forma digital Vamos a hablar Puntualmente De mercado pago Si no porque sea La única opción Ni tampoco porque yo Diga que sea la mejor Si no porque Mercado pago Es la plataforma De cobro Y pago Más utilizada Actualmente O una de las Más utilizadas Si la más conocida Y también La más antigua ¿No? Mercado pago ya Arrancó con Mercado libre Y ha tenido Una evolución Donde mercado pago Y por hoy Es una de las billeteras Más importantes En lo personal Para mí Si es la principal Billetera En mi uso Particular ¿No? He probado con otras Pero todavía Me sigo quedando Con mercado pago Para lo que es El uso En mi caso Más bien particular Vamos a avanzar Entonces Para quienes no Tienen una cuenta De mercado pago La visualización Desde una computadora Es de esta forma Como la ven en la pantalla También la pueden utilizar En el celular La aplicación ¿Sí? De hecho Desde el celular Tienes más funciones Y más aplicaciones Que desde la compu ¿Sí? A veces nos pasa Lo contrario Con Con la computadora Y que donde En la compu Vos tenés más funciones En el caso De mercado pago La mayoría De las aplicaciones Están disponibles Con el celular ¿Sí? Para escanear Por ejemplo El código de barras Y pagar un servicio Para hacer transferencias Eso es así Porque a través De la app Está más Securizada ¿Sí? O sea, tiene mayores Medías de seguridad Por esa razón Es que la aplicación Es más completa Que la aplicación Desde la web ¿Sí? Este es un ejemplo Entonces De una cuenta De mercado Pago cualquiera A través De esta Y de este tipo De cuentas Vos podés utilizarlo Para un uso Particular O personal Que en mi caso Es lo que yo más hago Principalmente Digamos Y también Se lo puede utilizar Para un uso Comercial O si es que Sos vendedor ¿Sí? Para un uso Más bien personal Se pueden hacer Depósitos Y tener el dinero Ahí Al tener el dinero Ahí depositado En esta cuenta ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta cuenta Te comienza a generar Rendimientos ¿No? Uno tiene El 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 dinero Depositado Ahí Y Tienes la generación De rendimientos ¿Sí? Podés pagar Con tu Puedo Con tu Puedo ¿Sí? Al Tienes O Tienes O Tienes Otras cuentas De tarjetas De crédito De Débito Entonces Puedes pagar Si Recarga De Recarga De Esta es una De las billeteras Existen otras Ahí Por Cuenta Richard Que dejó De utilizar Mercado Pago Y que Se fue A Utilizar Naranja X Ahí me dice Que se está Cortando Ahí Cuéntame Después Si se Escucha Mejor ¿Ya volvió? Voy a Reiterar Sí Más que Nada Lo que Les decía Es que Que no Es la No Necesariamente Sea la Mejor O la Que más Les gusta A todo El Mundo Pero Si es La Más Completa A mi Gusto Por ejemplo Yo También Me fui Como dice Richard Me fui Un Tiempo Naranja X Y Volví A Mercado Pago Si También Las Utilizo Mita Y Mita Digamos A veces También Está Por Ejemplo Una Que está Buena Para Los Fines De Generar Rendimientos Está Buena Personal Pay También Es una Nueva Plataforma De Pago Si Así Que En Ese Sentido Hay Varias Opciones Ahí Leó Un Comentario Dice Profe Yo Soy Laura González Dale Laura No Te Preocupes Si Ingresas Con Otro Celu No Hay Problema Lo Que yo Tengo En Cuenta Es El Registro De La Asistencia Eso Es lo Que Cuenta Como Válido Si Vuelvo A Dejar Por Las Dudas Del Link De La Asistencia Si Richard Richard Dice Que El Prex También Te Genera Ganancias Por Día No Sabía Eso Richard La Tengo La aplicación Pero La Verdad Que La Uso Poco Así Que No Sabía Gracias Por El Dato Wala También Sé Que Genera Rendimientos Por Día Por ejemplo Wala Yo Nunca Me Dice Cuenta Esto Es Mucho Así Como Todo Lo Que Es Herramientas Digitales Y También Plataformas De En Este Caso Plataformas Financieras Hay Tantas Que Bueno Uno A veces Va Eligiendo ¿No? O En mi Caso Soy Bastante Curiosa Voy Probando Voy Viendo Si Aparece Una Nueva También Al Menos Para Hacer La Experiencia Voy Y Me Creo Una Cuenta Bueno No Es Obligatorio Que Tengan Cuenta En Mercado Pago Si Quieren Hacérsela Si Aún No La Tienen Les Dejo En La Plataforma Un Tutorial De Cómo Se Crea Una Cuenta En Mercado Pago La Tienen El Video En La Plataforma No Es Obligatorio Como Les Digo A los Fines Del Curso Pero Si Les Interesa Si Quieren Aprovechar Sobre Todo A Mi Una De Las Cosas Que Más Me 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 Agustan O El Beneficio Que yo veo De Mercado Pago Es La Parte De Generar Rendimientos Si Fíjense En Este Ejemplo Que Yo De Esta Pantalla Que Le Ponía Acá Acá Dice Que Tenemos 5.637 Con 37 Generados En Total Si O sea Esto Es Intereses Ganado Por El Dinero Que Está Depositado En Cuenta Y Sin Hacer Absolutamente Nada Si Está Bueno En vez Si Tengo Unos Ahor En Vez De Dejarlos Quietos En El Banco Vengo Y Los Meto Acá En Mercado Pago O Si Tengo En Mi Colchón Me Conviene Tenerlo En Mercado Pago Y Que Generen Aunque Sea Unos Pesos Diarios Si Eso Más Conveniente Sea Mercado Pago Sea Wallah Sea Prex Sea Naranja X Todas Esas Tienen La Misma Función Bueno Y Ahora El Uso Para Los Vendedores Que Era Lo Que Les Decidía Yo En Mi caso Yo No Lo Utilizo Para La Parte De Ventas He Recibido Alguna Vez Alguna Transferencia Si Pero La Parte Esta La Parte Más Beneficiosa Para Utilizarla Como De Crédito O De Débito Si También Puedes Ofrecer Transferencias Puedes Ofrecer Pagar Con Código QR Puedes Aprovechar La Plataforma De Pago Para Armar Tu Pasarela De Pago En Un Sitio Web Además Mercado Pago Tiene Otra Aplicación Que Es Mercado Shops Que Te Permite Crear Una Tienda Online Entonces Está Todo Integrado Es Muy Parecido A Como Trabajamos Google Donde Vos Te Haces Una Cuenta En Google Y Automáticamente Tienes Cuenta En Todas Las Aplicaciones De Google YouTube Calendar Los Documentos Drive Cuando Vos Te Trabajamos Para Para Mí De Estas Opciones Que Ven En Pantalla Una De Las Que Más Nos Gusta A Nos Trabajamos Es La De Cobrar Con Link De Pago Donde Yo Puedo Por Ejemplo Tener Un Link Específico Para Seña Se me ocurre El Servicio De Richard Supongamos Que Hace Fotografía Entonces Él Promo 2 Y Él Podría Decir Bueno La Promo 1 Sale 4.500 La Promo 2 Sale 12.500 Se Genera Un Link De Pago Lo Pega Dentro De Ese Catálogo Y Si Yo Estoy Como Cliente Veo Su Catálogo Me Me Da La Opción De Pagar Listo Lo Pago Me Olvido Ya Le Confirmo Richard Que Reserva El Servicio Entonces De De esa Forma Puedo Llegar A Hacer Cobranzas Automáticas Y Con Los Links De Pago Que Genera Mercado Pago Leo Un Poquito Los Comentarios Laura Nos Dice Laura Nos Dice Que Usa Mercado Pago Pero Todavía Le Cuesta Sumarle Los Intereses Cuando Cobro Con Tarjeta De Débito Porque Tarjeta De Crédito No Se Usara Bien Laura Ahí Ya Les voy A dejar A mano La Parte De Los Costos Natali Nos Dice Que No Sabía Que Mercado Pago Generaba Ingresos Si Se Genera Como Unos Mínimos Intereses Es Similar A lo Que Sería Un Plazo Fijo Eso Que Te Paga Mercado Pago Es Menor Que Un Plazo Fijo Pero Igual Es Una Tasa Relativamente Atractiva Si No Le Gana La Inflación Pero Al Menos A Tener La Plata Quieta En el Banco Preferible Dejarla Depositada En el Mercado Pago Laura Nos Dice Que Con QR Cobran Intereses También Si Con todas Las Herramientas Te Cobran Más O Menos Intereses Richard Nos Dice Que Cambió Mucho La Forma De Pago En Tu Caso La Mayoría Es Por Transferencia Si Es Así En El Contexto Que Estamos Ahora Y Esto Ya Se Abre Para Un Debate Filosófico No Tan Filosófico Pero Se Abre Para El Debate El Tema De La Situación Actual Que Tenemos Entonces Si Preferible Para El Vendedor Trabajar Con Transferencia Si Porque No Te Genera Tanto Costo Y Ahora Vamos A Del Tema De Los Costos Y Del Tema De La oportunidad Porque Todavía Puede Haber Una Beta De Oportunidad Si Ahí Richard Nos Tira Los Están Generando De Ganancias Y Esto Que Dice Richard El 78 El 84 Es La Ganancia Anual Si Yo Dejo Fíjense Que Esto Es Una Cuestión Más De Matemática Financiera Dice Richard Tomemos El Ejemplo De Naranja X Que Dice Richard Que Nos Está Generando El 78 Por 100 Esto Es Anual Si Que Significa Que Si Yo Deposito 10 Mil Pesos 10 Mil Pesos El Primero De Enero El 31 De Diciembre Yo Voy A Tener Un 78 Por Ciento Más De Lo Que Deposite O Sea Yo Voy A Tener 17 Mil 800 Si Esto Haciéndolo Un Cálculo Directo Y Así De Forma Sencilla En Realidad Voy A Tener Más Porque Todos Los Días La Plataforma Me Genera Intereses Y Me Acredita Me Genera Intereses Y Me Acredita Entonces Estos 10.000 Todos Los Días Van A ser Un Poquito Más Grande Un Poquito Más Grande Y Al Final Del Año Y Esto Va A estar Cercano A los 20.000 ¿Sí? Esa es la Tasa Efectiva Que Se Le Dice Y Ahora Les Voy A Decir Para Sumar Al Dato Richard Que Está Super En El Tema Cuanto Te Está Generando Personal Pay Porque Personal Pay También Te Genera Una Tasa De Interés De Ganancia Así Como Lo Hace Mercado Pago No Sé Cuánto Está Creo Que Está 80 Y Más De 84 Me Parece Y Ahí Te Digo Estoy Abriendo Mi Personal Pay Cuánto Está Generando 84 3 Te Genera Personal Pay Richard O sea Un Poquitito Más Que Que Prex Que Prex No Sabía Yo Que Estaba Generando Y Mercado Libre O Mercado Pago Si Alguien Sabe Nos Cuenta Ahí Yo Lo Estoy Abriendo También Bueno Vamos Al tema De Que Son Los Costos Del Servicio Así Que Era Lo Que Estaba Diciendo Yo Recién El Tema De Costos De Servicio Si Yo Le Hago El Uso Más Bien Personal O Esto De Depositar Dinero Que Me Genera Rendimiento Por Ahí Cargo La Sub Cargo Celular Pago Los Servicios Yo De De hecho Todos Esos Los Hago No Te Genera Nen Lo Pueden Tener Y No Les Va A Cobrar Nada Ni Por Tener Abierta La Cuenta Al Menos Por Ahora En Este Contexto Que Tenemos Nunca Se Sabe Pero Ahora No Te Cobra Nada Ahora Cuando Yo Quiero Hacer Un Un Uso De Vendedor Como Nos Contaba Laura Ya Comenzar A Cobrar Yo Le Quiero Ofrecer A Mis Clientes Cuotas Sin Interés Les Pueden Pagar Con Débito Con Crédito Si Ahí Si Voy A Voy A Tener Una Serie De Costos Que Me Va A Cobrar Esta Plataforma Si Porque La Ganancia De Ellos Justamente Está En Esto Que Figura El Primer Ítema Acá Que Está En La Pantalla Que Dice Costos Por Transacción Si Los Costos Por Transacción Son Los Costos De La Plataforma Que Después Vamos A Tener Los Costos De Financiación Que Eso Es Cuando Yo Quiero Ofrecer Cuotas Sin Interés Ahora 12 Ahora 18 Entonces Puede Hacerse También Eso Pero Ahí Ya Vamos A Tener Este Costo De Financiación Y Por Aparte Tenemos Los Costos Impositivos Que Eso Ya Lamentablemente Exceden A La Plataforma A Cualquier Plataforma Ahora Casi Todas Las Billeteras Virtuales Descuentos Que Se Hace Cada Que Yo Recibo Una Cobranza Cuando Soy Vendedor Y Ahí Aclaro Cuando Soy Vendedor Cuando Cobro Mi Cliente Ahí Les Dejo Esto Está En La Presentación En La Plataforma Los Links De Calculadoras De Costos Ahí Laura Por Ahí Que Nos Decía Que No Sabías Cómo Sumarle El Interés Cuando Fueras Con Tarjeta La Plataforma Te Da Una Calculadora De Costos Así Que Lo Tenés Ahí A Mano En La Plataforma Y Bueno Un poco Los Tutoriales Y Las Explicaciones Que Tenemos Van A Ver Que Estos Descuentos Son Descuentos A Cuenta De Otros Impuestos O 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 Impuestos Si Se Generan Créditos De Impuestos Para Compensar Contra Otros Impuestos Más Que Nada Lo Que Son Los Provinciales No Es No Es Que Sea Digamos Algo Yo Lo Pierdo Sino Que Se Tiene Que Compensar Contra Otros Impuestos Igual Obviamente Que Nadie Quiere Que Le Estén Descontando Pero Bueno Son Los Son Los La Forma De Trabajo Lamentablemente Que Tenemos Y Al Ser Como Yo Les Decía Una Plataforma Tan Popular También Ha Sido En Ese Sentido El Gobierno Bueno En Su Necesidad De Tener Que Generar Más Recaudación Bueno Agrega Impuestos A Las Actividades Que Tienen Más Uso Y No Le Digo Más Al Respecto Porque Da Para Mucho De Decir Esto En Comentarios Me Dice Natalí Que Es Como El Plazo Fijo Ahí Natalí En Realidad Esta De Mercado Pago Si Voy Acá Mercado Pago Vos Pones La Plata Y Siempre La Tenés Disponible Si No Es Como Un Plazo Fijo Donde Yo Pongo El Ejemplo Que Decía Hace Rato Los 10.000 Y Al Final Del Año Voy a Tener 17.000 800 Si No Lo Puedo Tocar No En Mercado Pago Yo Puedo Agregar Sacar Si La Plata Se Va Estar Moviendo Y No Voy A Yo Tener La Plata Siempre La Va Estar Disponible Y A Su Vez La Voy A Poder Mover Si La Puedo Sacar Si Quiero Se Deja Invertir La Diferencia Del Plazo Fijo Es Que El Plazo Fijo Claro No Yo Pongo Los 10.000 Y No Puedo Tocar Hasta A La Tasa Esta De Mercado Pago Y Sobre El Tema De Los Costos Y Esto De Agregarle La Tarjeta De Crédito De Débito Nos Dice Richard Que La Es Pasada En Una Carnicería Te Bueno Te Lo Acepto Ahora Si Me Dice Tienes Que Pagar Un 20% Más En Un Solo Pago Y Ahí No Me Conviene Bueno Vamos A Seguir Avanzando Bueno Acá Les dejo Unas Consideraciones Con El Tema De Mercado Pago Cuando Pago Más Que Nada Estas Son Las Funciones De Cobranza Si Yo Puedo Elegir Si Puedo Elegir Si Los Cobros Que Me Hace Un Cliente Me Paga Hoy Si Yo Quiero Tenerlo Hoy El Dinero Disponible Eso Me Va A Costar Más Yo Puedo Configurar En La Plataforma Que Esa Cobranza Que Me Hicieron El Día De Hoy La Tenga Disponible Dentro De Una Semana Dos Semanas Entonces Ese Costo De Transacción Va Tenerlo Empresa Y Saber De Que Todos Los Ingresos Que Vos Recibas También En La Plataforma Después Tenés Que Hacer La Facturación Porque Por ahí Puede Venir Alguna Especie De Autoría Y Tienes Que Tener Una Facturación Sobre Todo Lo Remarco Para Quienes Tienen Muchos Movimientos Igual Cada Esto Es Como Un Banco Entonces Los Movimientos Tienen Que Estar Turados Otra Cosa Es Que Al Ser Una Billetera Virtual Me Genera Una Clave Virtual Uniform Una CBU Pero Una CBV Corta En El Banco Tenemos Una CBV Larga Que Es Clave Bancaria Acá Tenemos Una Clave Virtual Que Funciona Igualmente La misma Función De Darle Una Identificación A Esa Cuenta Para Que La Gente Me Pueda Transferir Bueno Otra De Las Billeteras Que Tenemos Virtuales Estos Son Algunos Ejemplos Nada Más De hecho Hay Más Saben Que Ustedes Que En Todo Lo Que Es El Mundo De Lo Digital Y El Mundo De Las Herramientas Digitales Es Muy Activo No Es Muy Constantemente Va Cambiando Y Nos Tenemos Que Ir Adaptando Vamos A Ir Probando Les Deje Ahí Simplemente A Modo De De Enunciación Algunas Plataformas De Cobro Wallah Naranja Personal Pay Que Era la Que Estaba Diciendo Personal Pay Es La De Personal La De Los Celulares Que Armora Su Billeteras Fíjense También Que Pasa Mucho Esto Está Una Plataforma Como Personal Y Abre Su Plataforma De Pago En Estados Unidos Por Ejemplo También Apple También Ahora Está Abriendo La Plataforma De Pago Whatsapp También Abrió Su Plataforma De Pago No Está En Argentina Pero En Algún Mento Seguramente Llegará Entonces Esto va Pasando También Que Es Bastante Dinámico ¿Sí? Bueno Hay algunos Ejemplos De Plataformas De Pago De Billeteras Virtuales Y Seguramente Hay Más Y Seguirán Agregándose Bastante Más Pero Bueno ¿Cuál Es lo Importante? ¿No? Si La Teoría La Plataforma Los Costos Acá Ver un poco Más allá Y decir ¿Para qué Me sirve Esto? ¿Sí? Si yo me pongo A fijarme En los costos Y la verdad Que no No resulta Ser conveniente ¿No? Pero Tengo que tratar De ver ¿Para qué? ¿Sí? Si yo Me va a costar Tanto La plataforma Bueno Yo tengo que ver La forma De generar Un buen Ingreso Que Me cubra Estos costos De transacción A mí ¿Sí? Las oportunidades Que yo encuentro O que veo Trabajando Específicamente Con Mercado Pago Por ejemplo Es la De utilizar Mercado Libre ¿Sí? Y Mercado Libre Como plataforma De venta Tiene mucho Alcance ¿Sí? Cuando vos tenés Una cuenta En Mercado Pago También Automáticamente La tenés En Mercado Libre Y podés Hacer Publicaciones De productos Para explicar Para explicar Un poquito Mejor Esto Tomo El ejemplo De una alumna De otra Comisión Que nos Contaba Que hizo Sus primeras Publicaciones De ventas De productos Ella vendía Tata Priessen En Mercado Libre Y nos decía De que bueno Que las primeras Ventas Eran como A pérdida Por el tema De los costos ¿No? Pero que después Eso le ayudó A ella A aprender A utilizar La plataforma Y después Ya Bueno Se hizo Más Canchera Y pudo Sacarle Provecho A las ventas A través De Mercado Libre Otra De las Oportunidades Es justamente Esto También relacionado Es que yo Si tengo Si tengo Cómo cobrar A distancia Con una Referencia Con una Plataforma Voy a Poder vender A todas Partes Del país ¿Sí? Quizás No sé Tomo el ejemplo De una alumna De ayer Que me decía Que hacía Pulseras ¿Sí? Una cosa Es vender Las pulseras En la plaza ¿Sí? Porque tengo Mi puesto ¿Está bien? Pero puedo vender Las pulseras También Me hago una Fanpage O un Instagram Y las vendo No sé En todas las ferias Del país De la ciudad De la provincia Me pongo a vender Y si ya vendo No sé A la Quiaca Puedo vender A Tucumán Puedo vender A Santiago del Estero Puedo vender A Buenos Aires ¿Sí? ¿Por qué no? A veces Simplemente Es Mejorar Esta presencia Digital Mejorar Nuestra Estrategia De venta Y Ese mismo Producto Se lo puede vender A todo el país Si lo puedo cobrar Además a través De plataformas No hay impedimento ¿No? También podemos Trabajar Con el tema De las señas Por eso les digo yo De que veamos La oportunidad Si yo A ver Como les decía El ejemplo Hace rato De Richard Richard publica Su catálogo En el Facebook O en el Instagram ¿Sí? Yo estoy buscando Un No sé Un Fotógrafo Para el evento De mi hija Y lo necesito Contratar Veo el perfil De Richard Me gusta Veo su catálogo Veo que tiene El link de pago Me genera la confianza De conocerlo Porque me lo recomendaron O porque veo Todas las referencias Que tiene Y digo listo Le transfiero Y después le aviso Richard ya te transferí Para tal fecha Confirmame Bueno Pero ya Se puede generar Ese Ese proceso De cobranzas O de cobrar Señas Si vos querés Comprar mi servicio O mi producto Pagame tanto Como una seña Enviame una transferencia ¿Sí? Esto también Se puede hacer Entonces Si yo tengo La forma de hacer De recolectar Ese cobro Y bueno La posibilidad De ofrecer Tarjetas de débito De crédito De ofrecerle Los links De pago ¿Sí? Y acá Sigo con el ejemplo De las pulseras Quizás si yo vendo Una pulsera Dos pulseras No me resulte Tan atractivo El tema de la cobranza El costo Va a ser proporcional ¿Sí? Si vendo Una o cien pulseras Pero a lo que es El trámite A lo que es También El Digamos La parte administrativa Esta de ver Che ¿Cuándo se me acredita El dinero? ¿Cuánto me descontaron? ¿Cuándo me Me cobró La plataforma? Me va a convenir Yo La verdad que haría Promociones Si vos compras Cien pulseras Puedes pagar Con tarjeta De crédito Si compras Doscientas pulseras Tienes cuotas Sin interés ¿Sí? Eso se puede también Configurar a través De la plataforma Lo importante Como les decía Es que ustedes vean Las oportunidades Más allá De una plataforma X Existen otras Plataformas De cobranza De pago Y ahí ya Cada uno Puede optar En el contexto De hoy Como les decía Quizás No es lo más Atractivo Pero bueno Esperemos que mejore Porque en otros países Estas plataformas Funcionan O en otro contexto El sentido De estas plataformas Es que justamente Te ayude A vender Nos pasó hace poco Que estuvimos de viaje En otro país Acá cerca Y plataformas Que acá en Argentina Uno no las utiliza O las utiliza poco Porque dicen No es caro Vas a otro país Y andaban perfectos Y la gente Las utilizaba bien Y nosotros también Las utilizamos Entonces me sorprendió Un poco eso De que a veces Uno dice No es muy caro No sirve O bueno Va buscando opciones Siempre estamos buscando Opciones acá en Argentina Pero bueno En un mejor contexto Que todos queremos Que mejore Seguramente esto Nos va a Vamos a poder aprovechar Más las oportunidades Las oportunidades Igual siempre van a estar Ahí tenemos que Nosotros ver Cómo las podemos Ir aprovechando Y estos espacios También Los podemos Aprovechar Y utilizar Para tirar Esas ideas Si alguien Me tiene una pregunta En el chat Y bueno Vamos pensando Entre varios Y decir Mira Puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Vende un paquete De 100 pulseras O no sé Si te paga Si te paga Si te paga La seña Le hacés una promo Del 5% De descuento Ahí vamos Tirando Algunas ideas Nada más Bueno Vamos a ver Cómo va la asistencia Ya tengo 20 Ya tengo 20 registrados Son las 10 Son las 10 y 6 Si volvemos En 7 minutitos A las Y si Volvamos a las Y cuarto Si a las y cuarto Yo voy a estar Retomando ya La clase Dejo abierto El zoom Dejo abierto También Este link De la asistencia Si es que Hay alguien Que todavía Esté faltando Para aprovechar Un poco Lo que les decía Mostrarles Cómo yo Utilizo Esta herramienta Fíjense Que acá Tiene Algo que se llama Filtro Que está acá Que es como Un embudito Lo filtro Para todos Y que ¿Por qué les pido Que pongan Apellos y nombres? Porque yo Necesito hacer El orden Alfabético Ahí voy a hacer Para atrás Fíjense Que vengo acá Y les pido A la tabla Que me lo ordene Desde Por orden Alfabético Y me lo ordena O podría pedir Que me lo ordene Por DNI ¿Sí? Como de lo más De lo menor A lo mayor ¿Sí? No, en realidad En mi caso Yo quiero que me lo ordene Por apellido ¿Sí? Ahí me hace El ordenamiento Se me desordenó La numeración ¿Sí? Pero no importa Yo puedo venir acá Y de nuevo Volver a poner La numeración ¿Sí? No pasa nada Con eso Bueno Hacemos un break 10 y 15 Estamos volviendo ¿Sí? Quien falte Anotar su asistencia Se pone ahí En el chat En el documento Queda abierto El sumo alumnos Volvemos enseguida Bueno Ahí vuelvo A ver Ahí tengo Un par de comentarios En el chat Roberto me dice Para evitar Sobreescribirnos Cada vez que usamos La asistencia ¿Por qué no quedan Fijos los nombres Si nosotros Solo ingresamos El DNI Comentarios Para el presente Me parece Una excelente idea Roberto Yo voy a Voy a estar generando Entonces El documento Para la próxima clase Vamos a hacer También como ejercicio Eso Voy a dejar Puesto ahí Los nombres Y después Cada uno Pone ahí Su presente ¿Sí? Andrés Arce Nos dice Estabas recién Conectándote Bueno Andrés No hay problema Te comparto Andrés El link De la asistencia Para que te anotes ¿Sí? Válido Ahí te puedes anotar Bueno Ahí llegás Andrés Dejan la parte De la clase Que a mí me parece Al menos Bien interesante Lo que vamos a ver Ahora ¿Sí? Google Drive Pero vimos Mercado Pago Después podés ver La grabación También está La teoría En la Plataforma Así que Ahí podés verlo Y vamos a ver Entonces Ahora Lo que es Una de las herramientas Para mí Más Interesantes Y que Más les va a aportar ¿Sí? Si llegamos a ver Ahora Vamos a ver Algunos ejemplos De cómo esta herramienta Les puede aportar ¿Sí? La herramienta De Google My Business O Google Mi Negocio Si es que Alguno la conoce Me cuenta en el chat Si es que la utilizó La conoce Pero esta herramienta Que vamos a ver Ahora en el Módulo 2 De Google Mi Business O Google Mi Negocio Es la herramienta Que ofrece El buscador Para poder Registrar Nuestra empresa ¿Sí? Y poder Anotar Nuestra Poder administrar La presencia En línea ¿Sí? Si yo no me registro En Google No registro Mi negocio En realidad Porque yo me estoy Registrada Como persona Cuando te haces Tu correo electrónico Cuando hago yo El registro De mi empresa En Google Lo que sucede Es que Voy a Voy a Ponerla en conocimiento Digamos Voy a Hacer que esa empresa Sea buscable Y encontrable ¿No? Si yo nunca he registrado Mi negocio Cuando alguien Me quiera buscar No me va a encontrar ¿Sí? No sé Supongamos que acá En la esquina de mi casa Hay una carnicería Pero no está fijada En Google Cuando la gente Me busque No me va a encontrar ¿Sí? Yo puedo Y me pasa Yo vivo en Alto Comedero Que a veces estoy buscando Algún servicio Y pongo en el Google No sé Cerrajería Supongamos Y no encuentro ¿Sí? Capaz que hay cerrajerías Pero yo las googleo Y no las encuentro Entonces El primer lugar Para poder tener Que mi negocio Aparezca en el mapa Tengo que dar de alta Mi ficha Mi ficha de Google My Business O Google Mi Negocio Sí, soy un poco Redundante con esto Pero Es el primer paso Para dar el alta Y que yo pueda aparecer Con el perfil De la empresa ¿Sí? Y que cuando la gente Haga una búsqueda Me encuentre ¿Sí? Voy a hacer Un ejemplo Me voy a A Google Google.com.ar Y voy a hacer La búsqueda De un negocio Por ejemplo Como yo les decía Estoy acá En Alto Comedero Lo que les decía recién A ver Algo que muchas veces Necesito encima Uno está de urgencia Y así Cerrajero ¿No? ¿Qué otra cosa? La vez pasada Nos pasó De hecho Una emergencia Que tuvimos Que quedó la llave Dentro del auto Y había que venir A la casa A buscar la llave Y bueno Un lío más o menos Por suerte Se solucionó rápido Pero A veces nos pasa Que tenemos Eso O un gasista ¿Sí? Farmacia Nos dice acá Julio Ese también Es un muy buen ejemplo En el caso De las farmacias Es un buen ejemplo Creo que las que Tenemos acá Voy a poner Farmacia Alto Comedero ¿Sí? Las farmacias Que tengo cercanas Creo que están Todas registradas Fíjense acá Farmacia Reina Está cerquita Farmacia Alto Comedero También la tengo cerca Farmacia Forestal Sur El caso De las farmacias Sé que Están registradas Porque ya he hecho Esta búsqueda también Y me pasaba De que Yo tengo una bebita Entonces Por ahí tenía que comprar Algún medicamento Entonces salía A buscar farmacia Lo que sí me pasó Que algunos datos No estaban bien completos Voy a poner El ejemplo ahora De cerrajería Alto Comedero Y fíjense En que aquí Me salen Algunas cerrajerías ¿Sí? Pero Particularmente En la zona Donde yo estoy Que yo estoy cerca Del Hospital Snopec Esa es la zona Donde yo vivo ahora No me sale ninguna ¿Sí? No sé si hay La verdad Acá cerquita Pero por ejemplo No me sale Ninguna cerrajería ¿Sí? O sea Hay una que está Como unas 10 cuadras No está tan lejos Pero Un poco más Digamos Si abro el mapa Fíjense Que no hay ni una ¿Sí? Para El lado este Donde están las ferias No hay ni una ¿Sí? Es raro Que no haya ninguna Cerrajería Yo creo que debe De haber Por esta zona Si alguno es Acá Está cercano De la feria grande Me cuenta Si conoce Que hay alguna Cerrajería Por ahí Porque si ustedes Si yo me fijo Acá en el mapa A mí No me está saliendo Ninguna ¿Sí? O sea que si ustedes Viven por acá Tienen una emergencia Cerrajería Y al menos acá El mapa No me marca ¿Sí? Y acá voy a abrir Un perfil cualquiera Cerrajería Maylim He ido Esta cerrajería Alguna vez Fíjense En cómo me sale Acá la dirección Me dice Las áreas De servicio O sea todo Lo que es el departamento Doctor Manuel Belgrano Dice que está abierto A las 24 horas Acá está el teléfono Y la provincia Y ahí Julio Me cuenta Fíjense Con el ejemplo De la cerrajería Que hay una cerca De la escuela Marina Vil Bueno Si vamos Acá al mapa La escuelita Marina Vil Está Por acá Acá está Escuela Municipal Marina Vil Pero A mí no me sale Ninguna cerrajería O sea esa cerrajería Que Julio conoce Que está Cerca de esta zona Y que de hecho A mí también Me quedaría cerquita No está apareciendo En el mapa ¿Sí? Puede ser una tarea Que la Que nosotros La marquemos Si es que Julio No tenés ningún negocio Esto va a ser parte Del práctico Si ya lo voy a comentar Puede ser también Un ejercicio Si es que La tarea de este módulo Va a ser justamente Ubicar un negocio En Google Si yo no tengo Un negocio propio Puedo tomar el ejemplo De otro negocio Y marcarlo en el mapa Así como Este que estamos viendo De la cerrajería ¿Sí? Bueno voy a avanzar Me estoy adelantando Un poco ahí Entonces el paso Uno Para hacer Para hacer La ubicación De un negocio Es Mi negocio En este caso Cuando yo Hablo De un negocio Mío Que es propio ¿Sí? Que yo administro Lo voy a hacer El primer paso Es dar de alta Mi Mi negocio Ahí Julio Nos cuenta Que él aparece Como Servi Julio Ariel Ahora enseguida Te vamos a buscar Julio Bien Cuando yo entonces Tenga D de alta Yo enseguida Lo voy a buscar A Julio Y voy a ver Cómo está apareciendo En el mapa ¿Sí? Fíjense que acá Yo busqué IvoChat En el Google Que es la empresa De nosotros Y acá ya me aparece La ficha De IvoChat Me salen las fotos Me sale el mapa ¿Sí? Fíjense que tenemos fotos Tenemos mapa Me sale Los horarios de atención El teléfono Me sale un sitio web Me sale acá abajo Yo tengo un catálogo La clase que viene Vamos a ver el catálogo De Google Me salen los comentarios Y calificaciones Acá a la izquierda ¿Sí? Todo esto Es parte De esta ficha De negocio De Google ¿Sí? Ahora ¿Yo cómo hago Para configurar O iniciar O dar de alta Un perfil ¿Sí? Voy a poner En el navegador En este caso Puede ser Del celular También Acá se muestra Que lo hago Desde la compu ¿Sí? Google.com Barra Business Y Desde ahí Es donde yo voy a hacer La creación La creación Del perfil ¿Sí? Así que Vamos a Hacer clic Donde dice Administrar Ahora En administrar Ahora Voy a yo Entonces Arrancar Con este Perfil Lo vamos a ver En vivo De todos modos ¿Sí? Cuando hacen clic En ese botoncito Si es que no Han ingresado En una cuenta De Gmail La pantalla Siguiente Va a ser Acceder Poner tu usuario Poner tu contraseña ¿Sí? En este caso A mí Directamente Me avanza Porque Fíjense Acá arriba Sale el loguito De la cuenta De Gmail Así que Arranco directamente A crear El negocio Desde el celular Como les decía También se puede crear Fíjense Que esta es la visualización ¿Sí? Nombre Ahora Lo vamos a hacer en vivo Como arranco Yo poner el nombre De la empresa Categoría Hago el alta De mi Empresa Yo les decía Hace rato Que todas las opciones Que yo hago Desde la computadora Se pueden hacer En el celular Pero en el celular Siempre tenemos Menús desplegables ¿Dónde? Haciendo clic En los tres puntitos O en las tres líneas ¿Sí? De sus aplicaciones De celular Fíjense En tres puntitos Hacen clic ahí Y siempre se despliega Un menú Donde están las opciones Que yo les muestro Desde la comp Bien Cuando yo ya di de alta Ese negocio He puesto Yo ya El negocio He puesto su nombre Su categoría Sus datos Su ubicación ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo ingrese de nuevo Al business Google business ¿Sí? Ya me sale Esta forma Esta visualización Que es Donde está mi panel De administración De mis negocios ¿Sí? Acá a la derecha Sale también En la misma ficha Pero va a ser Una visualización Un poco distinta Porque me sale Porque me sale esto Que es Para editar Las opciones ¿Sí? Y acá hay una línea Que dice Administras este perfil De negocio Yo soy dueño De este perfil De negocio ¿Sí? Voy a avanzar Voy a avanzar también Si estoy en el navegador Y quiero ingresar A ese perfil De administrador De Google Tengo que También puedo hacerlo Desde acá Desde los nueve puntitos Este cuadradito Que está al lado De mi cuenta De Gmail Y ahí voy a ingresar Al perfil O al administrador De negocio ¿Sí? Bueno, acá nos pasamos A otro tema Pero vamos a ver La parte ya más Práctica ¿Qué les dije yo? Vamos acá Podemos hacer Desde el Google En mi caso Yo voy a poner EvoChat Que es el negocio Un negocio Que es nuestro ¿Sí? Que De software Y Fíjense en que me sale acá Este panel De administración ¿Sí? Porque acá Arriba a la derecha Figura la fuente De Gmail nuestra Puedo poner también Pastas Flora Que es un emprendimiento De la hermana De Claudio Que hace pastas artesanales Acá En Alto Comedero Y fíjense en que yo ingreso Y me sale el perfil De negocio ¿Sí? El perfil de negocio De pastas flora Acá a la derecha Está Su ficha ¿Sí? Y acá están Sus opciones De Administración ¿Sí? Cómo cambiar el horario Cómo leer las opiniones Cómo Cuando la gente Me escribe Responder esas opiniones ¿Sí? Todas esas opciones Las tengo yo acá ¿Sí? Acá en el caso De pastas floras Por ejemplo No tiene un catálogo También Podría Dar de alta A ese catálogo ¿Sí? Bueno ¿Cómo voy a arrancar? Yo quiero arrancar Desde cero A crear un perfil ¿Sí? Si yo ya tengo un perfil Tomo el ejemplo De Julio Que ya tiene un perfil armado Por ahí él quiere Agregar otro ¿Sí? Vas acá a los tres puntitos Otro propio ¿No? Otro emprendimiento propio Vas a los tres puntitos acá Y agregar Nuevo perfil de negocio ¿Sí? Y se me va a crear A abrir Esta Esta dirección ¿Sí? O esta Esta visualización O la otra opción Es que Me voy a poner la dirección Business.google.com Barra Create O crear Hago Enter Esa dirección La van a tener ustedes Ahora en la actividad práctica De este módulo Para arrancar Y acá Yo puedo Poner el nombre De mi negocio Si es un negocio Que ya existe Voy a poner el ejemplo A ver si me sale Servi Julio Ariel A ver si me sale Así tal cual Capaz que Tiene otro nombre Bueno No me lo toma O sea como que Debe ser Otro nombre Julio Ya lo vamos a buscar bien Pero supongamos Que no esté dado de alta El perfil de Julio Servi Julio Ariel Y bueno Yo voy a decir Voy a dar un ejemplo Simplemente Después vamos a poner Cerrajería Por ejemplo Y de ahí Vamos a Siguiente Siguiente Vamos a poner Hacer la ubicación Específico ¿Sí? ¿Desea agregar Una ubicación De los clientes? Sí ¿Sí? Y acá vamos a poner La dirección De este cliente De este usuario Yo ahora voy a avanzar Un poquito más Después me gustaría Hacer este ejemplo Todo con uno De los alumnos Y que les quede ya Al que le hagamos La fichita esta De Google Business Ya tiene completada La actividad Número 2 ¿Sí? Richard nos dice Sin darme cuenta Lo hice hace tiempo A mi servicio En Google Buenísimo Richard También ahora Lo vamos a abrir Lo vamos a chusmear A ver cómo estás Y En ese sentido Yo me voy a ir a Voy a irme a Google ¿Sí? Voy a ir Y buscar el negocio En mapas La clase que viene Vamos a hablar Un poquito más De los mapas O puedo buscarlo En Google ¿Sí? Porque yo ya Dí de alta Mi perfil En Google Acá entonces Voy a buscar Servi Con Julio Primero Julio Ariel Jujuy Si me sale Julio Este debe ser Me dice Santa Clara No sé si esto es Acá en En San Salvador Ah, está Julio Sí, dice Julio Perfecto Julio Bueno Por ejemplo Acá te están faltando Agregar un poco De fotos Buenísimo Bueno En este caso Para la tarea práctica Julio Vos ya tenés armado Tu perfil Simplemente lo vas a tener Que compartir Lo que sí te vamos a pedir Acá Es que bueno Le agregues Un poco más De 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 fotos Que le agregues Por ejemplo Acá los horarios La categoría Sí, acá me dice Que es Servi Pero yo no sé De qué sería Servi Sí, no sé Servi Vas a tener que editar Tenés el acceso A esta A esta A esta ficha Julio Sí Y de hecho Somos vecinos Acá Me estoy dando cuenta Julio Pero Como no me dice De qué Qué estás vendiendo Yo no sé Servi De qué De hecho Acá fíjate Que el Google Te está sugiriendo Agregar la categoría Si sos Servi De auto Servi De moto Servi De cerradura Sí No me queda Claro eso Bueno Vamos a irnos Para atrás Y voy a buscarlo Lo voy a buscar A Richard Y Julio Nos dice Que lo hiciste Cuando Hacías trabajo De plomería Y de gas Dice Bien Bien Julio Quizás Ahí entonces Tenés que Adecuar el nombre Y ponerle otro nombre Que no sea Servi Bueno Eso ya lo Lo puedes revisar Sí Como parte de la tarea En tu caso Vos ya tenés creado El perfil de negocio Tendrías que darle Una vuelta de rosca Y mejorar ese perfil Sí En tu caso Y lo voy a buscar A Richard Richard No sé cómo te hace Richard Multimedio ¿Será? Te busco simplemente así Ahí está Martín Martín Eventos Profe No Mentira Martín Eventos Vos estás En San Pedro Martín Eventos Jujuy Me sale acá Estudio de fotografía Perfecto Fíjate que yo le hago clic Y ya me sale automáticamente Me abre la fichita Tu perfil está súper completo Yo le agregaría más fotos Y también en tu caso Vos ya tenés la tarea Prácticamente hecha Del módulo 2 Lo que sí acá vamos a hacer Es que Vos después tenés que compartir Este perfil En la plataforma Para completar la tarea Del módulo 2 Y lo vas Pero antes de eso Lo vas a compartir En el chat De Whatsapp Para que los alumnos Te podamos dar Aunque sea una calificación Un par de calificaciones Es súper importante El tema de las calificaciones ¿Sí? Esto que Me sale A mí acá Las estrellitas famosas Porque eso Le da más relevancia A un perfil Sobre otro ¿Sí? Lo vamos a ver un poco mejor En la clase que viene Cuando veamos Google Maps Según la cantidad De calificaciones Que tenga uno U otro negocio Es que va a salir primero Si yo me fijo acá Yo puse Martín de eventos Fíjense que me salieron Tres Ninguno Tiene opiniones Entonces Si vos Richard Comenzás a tener Calificaciones Y estrellitas En este perfil Vas a salir primero ¿Sí? Puedes compartirle ahí Tu perfil Así como yo te estoy pidiendo Que lo compartas En el grupo de WhatsApp Para que nosotros Te pongamos unas estrellitas Lo mismo Lo puedes hacer Compartírselo a algo Y en que fue tu cliente Para que te ponga Unas reseñas ¿Sí? En el caso de la gente Que no tenga un negocio Como dice Sandra Que no tienen un negocio Funcionando actualmente Pueden hacer dos cosas Una es que Utilicen el caso De un amigo Un vecino Un familiar Por ejemplo Había una de las chicas Que iba a ser El almacén De una suegra ¿Sí? De la suegra Le iba a poner El caso Lo iba a ubicar En el Google Maps ¿Sí? O otra de las alumnas Lo ubicó En el Google Maps Al bar De un cuñado ¿Sí? El bar De un cuñado Resulta que cuando fue A ubicar Al bar del cuñado El bar del cuñado Ya estaba ubicado Lo que hicimos En ese caso Fue que ella Le ponga un comentario Le agregue fotos Así mejoró Ese perfil ¿Sí? Así que Esa es la opción Uno Sandra Que vos utilices El negocio De otra persona ¿Sí? Que sea conocida Y la opción Dos Es que hagamos Esto que yo Les decía Recién A Julio Cuando fuimos Nosotros Al mapa Maps.google.com Vamos a ir acá Y Mar Nos dijo Que acá Suponente Tiene que ser Un negocio Que vos conozcas Que no Esté ubicado En el mapa Y digas Bueno acá hay una farmacia Y no está ubicada ¿Sí? Te venís al mapa Te haces clic acá Y vos podés hacer Una contribución En el Google ¿Sí? Hacer una contribución Y decir Vos con tu perfil Vas a Agregar En ese lugar Vas a agregar Un Negocio Vas a decir Acá existe Una farmacia Si te fijas Acá desde el mapa Me da la opción De agregar Un lugar Agregar Un lugar Entonces yo puedo decir Que esta es Cerrajería Marina Vídez Supongamos En el caso Lo que nos cuenta Nos cuenta Julio Y acá la categoría Yo voy a poner Cerrajería Y esto va a ser Un poco más específico Sería la opción Dos Sandra La opción uno Es que ustedes Tomen El caso De un familiar Y lo ubiquen Ustedes Dentro Dentro del Google A ver Voy a Seguir leyendo Los comentarios Richard nos dice Que tuvo varios clientes Que lo contrataron Pero no le Pusieron estrellitas Bueno Richard Si ahí Le puedes Compartir Y que te pongan Una estrellita Maya dice Que el tuyo No tiene nombre Bueno Maya Laura Puedes aprovechar Para ponerle Un nombre A tu negocio Laura Y si no Lo dejas Como Laura González Y puede ser Así Natalia dice Que le parece Que las calificaciones Solo las deben Dar quienes Toman el servicio Bueno Yo en mi caso Puedo Yo lo quiero Hacer Ponerle Unas estrellitas A Richard Y decir Yo lo conozco A Richard Fue alumno Mío En un curso Y trabajó Muy bien Con su negocio Entonces Mi calificación Va por ese lado Si yo lo estoy Calificando a Richard Que lo conozco Como alumno Y para mi Va por ahí Quizás no le pondré Las cinco estrellas Le pondré cuatro estrellas Que también es una buena Calificación Y es real Porque no conozco El servicio En detalle Pero O le doy las cinco estrellas Porque para mi Él ha sido un excelente Alumno Que hasta ahora También es muy colaborativo Así que No solamente pasa Quizás por Dar la opinión Del servicio Porque fui cliente Uno puede opinar Y decir Lo conozco Fui compañero Es una excelente persona A veces uno No compró ese servicio Todavía Pero Conoce a la persona Que brinda el servicio Y también Me parece que es válido El tema De dar las calificaciones Es justamente eso Contar tu historia Contar lo que vos hiciste O contar lo que vos Conocés De ese producto Y servicio Y eso le ayuda Al otro Además No es que Se va a ir a recolectar 50 estrellitas Porque sí Sino que No es tan fácil Parece fácil Que yo diga Lo comparto Y ponganme estrellitas Pero no pasa eso Tampoco Que yo comparto Y todo el mundo Me empieza a calificar No sucede eso Nos pasó en las otras comisiones Que compartimos Algunos perfiles Y no llegamos Ni a las cinco estrellitas Y tener más de cinco Calificaciones Es algo que ya le da Un poco más de relevancia Como un perfil Así que No se llega igualmente Tampoco Tan fácil Por más que uno Lo comparta Por eso hay que ser insistente En este caso Richard Compartírselo a tus amigos A tus clientes Decirle Bueno Conta un poquito Como te fue conmigo Laura nos dice Bueno El correo Bueno Lo podés poner También así Laura Directamente al negocio Como distribuidora Millanel Está bien Distribuidora Millanel LG Lo podés dejar así O Laura O Laura González Si lo querés poner así En el mapa Natali Ah bueno Es lo que nos decías Si no conoces el servicio Cómo calificar Sí Es lo que te decía Por ahí No sé Supongamos Mi hermana Es un ejemplo Abre una peluquería canina ¿Sí? Yo sé que mi hermana Es hiper responsable No tengo perros Y que no le he llevado nunca Pero puedo ponerle Una referencia Ivana Es excelente persona Es muy responsable Es muy puntual ¿Sí? Puedo dar una Referencia De lo que yo conozco De esa persona O servicio ¿Sí? Porque las empresas Son las personas No solamente O sea Uno le compra A alguien A la persona ¿Sí? Si yo conozco Esa persona O un amigo ¿Sí? Es una excelente persona Y Es contar lo que uno conoce ¿Sí? No necesariamente Está bien lo que vos decís Porque no es mentir Para nada Bueno Vamos a Entonces De esta forma Vamos a arrancar Nosotros Ya lo que es Fijar un negocio En Google ¿Sí? Y quisiera También acá Mostrarles Un ejemplo Que trabajamos En la clase En las otras Comisiones Que es Servicio técnico PC Libertador General San Martin Fíjense que acá está La búsqueda Porque ayer la hice Servicio técnico De PC En Libertador General San Martin Si alguno vive En esa zona Quizás necesita Tiene una compu Y necesita Fíjense que aquí Me salen Varias opciones Y me sale Bueno Este perfil Que es RIG Que es el de un compañero Lo dimos de alta Acá en la clase ¿Sí? Le colaboramos Al compañero Y acá el compañero Fíjense que Nosotros hicimos Lo Digamos Le dimos de alta Lo inicial Después Él fue Completando El perfil Fíjense que Agregó fotos ¿Sí? Esas fotos Son de él Además Compartió el perfil Él Y bueno Se le agregó Un par de comentarios Pero la mayoría De estas Este es un perfil Que arrancó desde cero Todas estas Las agregó él Si nosotros Pusimos un par de comentarios Pero la mayoría Fíjate que son De él ¿Sí? De sus servicios O de sus conocidos Acá el compañero Fíjense que Completó El horario De atención De su negocio Puso el teléfono Donde le dice Sitio web No tenía un sitio web Él puso un documento De Google ¿Sí? Ahora vamos a ver Qué es lo que puso Puso acá Después Bueno Qué es lo que hace Un detalle Servicios Actualización de computadoras Asesoramiento Recuperación y copia De seguridad de datos ¿Sí? Puso En el Google Qué es lo que él hace Y eso está bien Porque si alguien Pone en el En el buscador Actualización de computadoras Libertador General Le tiene que salir El perfil Acá Del compañero Que se llama Gustavo Bueno Dice dónde Brinda el servicio Y dice su dirección ¿Sí? Bueno Acá donde El mapa El perfil Me pide agregar Una página web Quizás no todos Tenemos un sitio web Todavía ¿Sí? Ahora les voy a contar Con la herramienta Gratuita de Google Para hacer sitios web Pero Yo ahí puedo poner Un link De cualquier cosa ¿Sí? De mi link A directo A WhatsApp Puedo poner Un formulario De contacto Puedo poner El Instagram Facebook En este caso El compañero Integrando Las herramientas Que hemos visto En el curso Decidió él Armar su catálogo Digital Él lo armó Con La herramienta De presentación Que vimos En la clase anterior ¿Se acuerdan? Y armó Su catálogo Fíjense En este La presentación De Gustavo ¿Sí? La armó Él Le puso Que es lo que hace Instalación De sistemas Cableado Asesoramiento Cámara de seguridad El catálogo Digital Porque él Además de Hacer Servicio técnico También Vende Insumos ¿Sí? Entonces Él acá Comparte Algunos De los Insumos Con los Que tiene ¿Sí? Y esto Después Él Seguramente Seguirá Editando Y Agregando Y al Final De la Presentación Le pone El Whatsapp Le pone Su Mail Para que Lo Contacten ¿Sí? De hecho Ese Mail Creo que Lo creo También Ahora En el Curso Yo Por ejemplo Como Comentario Siendo Súper Insistente Si Quiero Vender Con este Catálogo En todas Las Diapositivas Le agregaría Teléfono 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 En todas Las Diapositivas Yo haría Eso En particular El Profe Claudio Nos Decía Que Él Por ejemplo Le agregaría Precio ¿Sí? Para tener Una idea De referencia ¿Cuánto Me sale El Asesoramiento Informático? ¿Cuánto Me sale La Actualización Y Mantenimiento Del Notebook? ¿Cuánto Me sale Una Asistencia Remota? ¿Sí? Un Precio Al menos De referencia O Desde Puede ser También ¿Sí? Así que Eso también Cada uno Lo puede ir Manejando ¿Sí? O directamente Acá Otra opción Yo puedo Poner Un Sitio De Google ¿Sí? Ah Me voy Para atrás Puedo poner Un sitio De Google ¿Sí? Y ahora Vamos a Contarles Cómo Hacer Un sitio Web Gratuito De Google ¿Sí? Cuando Uno va a dar De alta Este perfil De negocio No son obligatorias Todas las opciones ¿Sí? Puede que el perfil Quede vacío La sugerencia Es siempre Que Esté lo más Completo Posible ¿Sí? Bueno Y les decía Que Con Todo lo que son Las herramientas De Google Se pueden Crear Una Página Web En forma Gratuita ¿Sí? ¿Cómo Lo voy a Hacer? Vuelvo Acá A la Presentación ¿Sí? Ya estoy Pasando A otro Tema Nuevo ¿Sí? Que está Dentro De lo que Es el Mundo Google Si alguien No registró Su asistencia Aprovecho Para ponerle El link Nuevo En el chat Bien Entonces Les cuento Que Google Tiene La posibilidad De También Armar Un sitio Web A medida Con esta Herramienta Que se Llama Sites O Google Sites O Google Sitios ¿Sí? La dirección Está acá Cites Punta Google Punto Com ¿Sí? La pongo En el navegador O la pongo En el navegador De mi celular De la compu O del celular Antes Tengo que haber Ingresado A la cuenta De Gmail Porque si no Lo hice Me va a pedir Acceso Con usuario Y contraseña Y yo cuando Ingreso A este Perfil De Google Sites Bueno Ahí ya me dice Las opciones Que tengo Para crear Un sitio ¿Sí? Puedo tener Más de un sitio Fíjense que en este Caso Acá en la cuenta Tenemos más De un sitio Creado Y no es necesario Que yo ingrese Que arranque Desde cero Sino que puedo Crear un sitio Desde una plantilla Si se acuerdan La clase pasada Que vi En presentaciones También arrancamos Desde plantilla Bueno Acá También se puede Arrancar Desde Una plantilla ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas De utilizar esta herramienta De Google? Lo primero Son herramientas Gratuitas Son herramientas Colaborativas Yo puedo decirle Puedo hacer El trabajo Junto con Claudio Junto con otro Compañero Supongamos acá Que Laura Comienza a armar Su sitio Y dice Profe Te agrego Como colaboradora Cambiarle el color Por ejemplo ¿Sí? Cuando yo hago Estos sitios Además los puedo Publicar Primero trabajo Como un borrador ¿Sí? Así En forma privada Y después Tengo la opción De ponerlo Como público Publicarlo Cuando eso sucede Cuando una persona Vaya al Google Y busque El negocio Lo va a encontrar ¿Sí? Lo va a encontrar Y al ser Dentro del mismo Google Que yo lo creé Google es como Que le da más relevancia A ese resultado Esta es Como una vidriera digital ¿Sí? Va a ser una vidriera digital Para mis clientes Y que la puedo crear yo En unos pocos pasos Además al ser Una herramienta Que es de Google También la puedo Sincronizar con las otras Herramientas del mismo Google Como YouTube Calendarios Formularios Documentos ¿Sí? Puedo después Si yo quiero Customizar O Poner Adaptar el sitio web El nombre del sitio web ¿Sí? Inicialmente Va a tener un nombre Por defecto Pero después Yo lo puedo Customizar Bueno ¿Para qué me va a servir Un Google Google Sites? Si ustedes tienen un negocio Bueno Lo inicial Va a decir Bueno Yo quiero vender A través de ese Google Sites Voy a publicar Mis productos Mis servicios O En el caso Tomo el ejemplo De Patricia Que es acompañante terapéutica Yo pondría ¿Quién es Patricia? ¿Qué vale su experiencia? ¿Cuál es el servicio Que ella brinda Como acompañante terapéutica? ¿Sí? Como si fuera Una especie De catálogo Pero En este caso Con formato De sitio web O bien Quizás alguno De los que está acá Puede decir No, yo voy a hacer Un blog ¿Sí? Voy a publicar Los poemas Que lo escribo O quiero interactuar Simplemente con ese sitio web O voy a hacer Un diario Con el sitio web ¿Sí? Cada uno le puede dar Ya el uso que quiera A esta herramienta ¿Sí? Ahí en la plataforma Les dejo Un artículo Sobre Lo que es La construcción De los sitios web Sitios web Bueno, entonces Acá me voy a salir Me voy a Sites.google.com Como les decía Fíjense entonces Como a mí me abre Y automáticamente La pantalla Acá yo Estoy ingresada Dentro de esta cuenta Nuestra Que es de Yucu ¿Sí? Y acá abajo Tengo varios Cursos Sitios que he dado De alta ¿Sí? Voy a abrir Cualquiera De ejemplo Estos están en forma privada No están publicados ¿Sí? Igualmente Después Si yo lo publiqué Y vengo a hacer Una edición Acá Después Se me va a publicar ¿No? Se me publica Automáticamente Como es En el Google Drive Donde yo edito Y automáticamente Se va actualizando En este caso No Yo voy Haciendo los cambios Que quiero Y una vez Que ya terminé Digo Digo Listo Público Público El sitio Este es un ejemplo Que alguna vez hicimos También sirve esto Como para hacer Bocetos En nuestro caso Lo hacíamos así Como para hacer bocetos Y esto era Justamente Simplemente Un boceto De De Una tienda Digital ¿Sí? Fíjense en las opciones Que puedo poner botones Puedo poner el mapa Acá como una especie De catálogo Tiene el precio Una portada ¿Sí? Puedo tener acá También Como las secciones Fíjense acá Hago clic en una De las secciones Y automáticamente Me abre Esa sección ¿Sí? Me dice precio ¿Sí? Son A modo de ejemplo Y me voy a ir acá Me voy a ir entonces A ver Otro de los ejemplos Que es un ejemplo Que ustedes lo tienen puesto De hecho En la plataforma ¿Sí? Van a ver que ahí Hay un Google Sites Que hemos creado Nosotros Con esta herramienta Que es la de Curso de herramientas Digitales ¿Sí? Que es un resumen O una descripción De lo que es el curso De herramientas digitales ¿Sí? Acá de hecho Por ejemplo Esto había quedado mal Había quedado Sin nada Curso de herramientas digitales Yo puedo acá Actualizar esto ¿Sí? Porque eso había quedado mal Y si lo quiero ver Yo lo quiero ver Como publicado ¿Sí? Fíjense que lo abro acá Y acá Fíjense que acá Todavía no se actualizó El cambio Que yo le acabo de hacer Que no lo publiqué Fíjense cómo queda Este sitio web Lo veo bastante bien Digamos Para haberlo hecho así En unos 10 minutos Con esta herramienta Que es una herramienta Sencilla Fíjense que se puede Hacer bastantes cosas Osvaldo me pregunta Si esto es módulo 2 ¿Sí? Osvaldo Esto ya es módulo 2 Primera clase De módulo 2 ¿Sí? Acá tengo Bueno, yo acá Estos son simplemente líneas Puedo poner acceso Directo a otra página Acá puse una sección De profesores Contando un poco De nosotros El profe Claudio Está accidentado Así que no puedo Estar en esta clase Ya lo voy a ir a ver Modalidad discursada ¿Sí? Tenemos acá Explicación De Del curso Una encuesta En este caso Es la encuesta Que yo había compartido En la primera clase ¿Sí? Así que acá También se la dejé Bueno, este sitio web Ustedes en la plataforma Fíjense que acá está Módulo 2 Recursos digitales Tema 2 Y acá tienen el link Al Google Sites ¿Sí? Que es esto que Yo le abrí Y esto ya está publicado O sea, si yo voy Y lo googleo Esto me tiene que salir Es un ejemplo Y acá yo hice Un pequeño cambio Bueno, lo voy a publicar Acá la herramienta Me hace como una verificación No lo hace directamente Fíjense que acá A la izquierda Está lo que yo he cambiado Es simplemente Un texto Y ahí lo publico ¿Sí? Ahora cuando yo lo vaya a ver Publicado en Google Eso va a estar actualizado Fíjense que con unos pasos Puedo tener una página web Bastante profesional ¿Sí? Y aquí quería dar un ejemplo De cómo el Google Muestra estos resultados La vez pasada encontré Corralón Chaco Jujuy Ahí me salió otro Bueno, cuando yo pongo Cualquier corralón Fíjense, corralones El Google me muestra Tiene muchísimo para mostrar ¿Sí? Pero si yo utilizo La herramienta específica De Google Lo que hace es Fíjense que acá Me lo muestra Primero que todo Corralón Chaco Punto negocios Punto site Es Google site En este caso Y me lo mostró Antes que el Facebook Antes que Instagram Antes que otras Páginas El Google Le da relevancia A este sitio Y me lo mostró Y esto fue creado Con un Google site ¿Sí? Bueno, acá se le puede dar Todas las configuraciones Esto seguramente lo hicieron Medio rápido Pero uno Si te tomase el tiempo Como yo les mostré Recién el ejemplo Este del curso De herramientas digitales Se puede hacer Un sitio bastante Profesional Y bastante Bastante Atractivo ¿Sí? Esta herramienta Es gratuito Ustedes la pueden utilizar Y aplicar Para sus negocios Cuéntenme en el chat Si es que Lo ven Digamos Aplicable Si lo utilizarían Si creen Que se podría Utilizar Yo, por ejemplo Pienso que también Se puede utilizar Si yo quiero hacer Una promoción De fin de año Me harían Google sites Con todos los productos Que tengo De promoción De fin de año ¿Sí? Podría hacer algo así O a veces Ahora se viene El día del niño Bueno, hago Un sitio Donde explico Todo lo del día del niño Cómo hago el pedido Cómo Cuando se entrega Cuáles son las formas De pago Como todo explicado ¿No? Porque Bueno, a todos nos pasa De que La gente Ya tenemos Como nuestro discurso ¿No? Que dónde queda el negocio Que cuál es el teléfono Que cómo hago el pedido Que cómo se paga Que cómo lo retiro Entonces yo puedo En un solo lugar Poner Toda esta información De mi negocio ¿Sí? Dice Julio Que está muy bueno Y relevante Nunca entré Así como está En el corralón Un chat Claro Cuando vos buscás Y uno trabaja Con las mismas herramientas De Google El Google Lo que hace Es como darte Más relevancia Y bueno Por eso te pone arriba Lo mismo cuando Buscás recomendaciones Fíjense acá El perfil De Corralón Chaco Ya que estamos En el mapa Google My Business Tiene 560 comentarios De Google Dice las opciones De servicio Dice la dirección Dice el horario El teléfono Que me Yo me metí en este ejemplo De Corralón Chaco Me pasó Que estaba buscando Un producto Específico Entonces busqué En el Google Corralón Busqué El producto Que estaba buscando Llegué a Corralón Chaco Saqué el teléfono De Google Y les llamé Así que Para mí Es muy La información Que uno coloca En sus perfiles De negocio Que es lo que pasa También muchas veces Que esos perfiles No están actualizados Entonces Cuando uno llama Resulta que Ese teléfono no es O cuando te confías En el horario Que dice En el perfil De negocio Resulta que no es Y bueno Vas a buscarlo Y no están O ya cerró Me pasó un par de veces Eso Y es Es un bajón La verdad Cuando sucede eso Bueno Con esto estamos cerrando Con este tema Estamos cerrando Lo que es El módulo 2 El Segunda clase De módulos Tema de módulos Nos queda todavía Otra clase De módulos ¿Sí? Para ir adelantando Lo que les decía La actividad práctica Del módulo 2 Que ya está Y subía a la plataforma Es que justamente Ustedes creen Ese perfil de negocio Como lo vimos ahora Que lo creen En Google My Business Que sitúen Su empresa ¿Sí? Vamos a ver Un ejemplo En la próxima clase Si alguien Se quiere postular Que no tenga Todavía hecho Su perfil En el Google Google My Business Y podemos tomar Un ejemplo Para crearlo En la próxima clase ¿Sí? Julio ya lo tiene Richard ya lo tiene Si hay alguien Que quiere postularse Me ponen en el chat Para que la próxima clase Lo agreguemos Chao Laura Chao se retira Laura Bueno Sí ya vamos cerrando Igualmente la clase Recuerden si es que Alguien no registró Su asistencia Vuelvo a compartir Vuelvo a compartir Por última vez El link En el chat ¿Sí? Somos 21 presentes Bueno Perfecto Y tomo La idea Que nos puso Roberto Creo que nos habías dicho ¿No? El tema de dejar Fijo Me parece Muy buena idea También eso Bueno Alumnos Dejamos aquí La clase ¿Sí? Vamos a estar En el whatsapp Por cualquier duda De todos modos ¿Sí? Los animo a que sigan Subiendo sus prácticos Del módulo 1 A quienes les están faltando Hay muchos que ya lo han subido Así que los felicito Que es actividad práctica Y es la evaluación Del módulo 1 ¿Sí? La actividad de módulo 2 Engancha también Con lo que es módulo 1 Porque trabajamos Sobre la misma cuenta De Gmail Así que bueno Nos vemos el próximo viernes A las 10 de la mañana Espero que tengan Un buen fin de todos Cualquier duda Saben que estamos En el whatsapp Y espero que Que pasen Un buen fin de descansando Gracias Gracias a todos